Edwin Cass así celebró Halloween en compañía de su esposa y con temática de la película emblemática de Chucky, el disfrazado de Chucky y su esposa de Tiffany. Además los más pequeños también mostraron sus grandes disfrajes. Y les dejo cómo fue que se llevó a cabo la fiesta de Halloween de esta familia, en donde también compartió una serie de fotografías, su sesión de fotos. Yo creo que por bonito ahora tengo lo que tengo, me costó llegar aquí. ¡A verga! ¿No ando tomando mamá? ¿No ando tomando? Si que la vida se activa, quien ya sabe que no es así, que la vida es una hermosura. Y hay que vivir, porque te dicen que la vida se activa. ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿Qué opinan de esta divertida fiesta que tuvo Edwin Kass? Los invito a que dejen sus comentarios y sus likes, recuerden que estos son muy importantes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para estar al día de contenido nuevo. Gracias. ¡Suscríbete!